Aunque no nos guste, a los caballos también hay que reñirles. Si en algún momento hacen algo que no es correcto, hay que hacerles ver que esto no es lo que queremos y para ello hay que corregirlos. Solo de esta forma conseguiremos un caballo educado y seguro. Empezamos, yo soy GemacaballoCaballo y en este vídeo os explicaré cómo hay que reñir a un caballo. Antes de nada, si hay algún naturalista viendo este vídeo, aviso, es un vídeo que no te va a gustar, así que mejor no lo veas, de la misma forma que no voy a aceptar los típicos comentarios de esta gente que no tiene ni idea de caballos, pero defienden a muerte cualquier acción que no sean caricias. Igual que a los niños, a los caballos hay que educarlos, y con más razón aún, ya que un niño maleducado normalmente no puede hacer daño a nadie, puede ser insoportable, pero por lo general no son peligrosos. Un caballo maleducado, por su peso y tamaño, sí nos puede hacer mucho daño, así que si crees que un caballo se puede educar sin reñir, es como pensar que puedes educar a un niño de igual forma, quien de pequeño no ha sido castigado por sus padres, y no por eso son malos padres o maltratadores. A los caballos se les puede reñir pie al suelo y montados, aquí os enseñaré las dos variantes. Hay situaciones que antes de reñirle, se les puede avisar ya que intuimos lo que van a hacer. Si nos adelantamos a la mala acción del caballo avisándole, y el caballo rectifica su conducta, nos ahorraremos tener que reñirle. Para ello, siempre que hay que corregir al caballo, tiene que ir acompañado de un senuido, igual que cuando lo premiamos, lo acompañamos de una voz suave y dulce. Yo por ejemplo utilizo el ch para avisarle, e iris lo conoce muy bien, y no porque la haya reñido muchas veces, sino porque iris es lista y tiene mucho carácter, y evita siempre que la tenga que reñir. Siempre es mejor acompañarlo de un senuido que de una palabra, los caballos entienden mucho mejor los sonidos. Por ejemplo, si tenemos un caballo que se adelanta a nosotros llevándolo del ramal, en cuanto vemos que el caballo va a adelantarnos, lo podemos avisar antes de reñirlo. Claro está, que si el caballo no ha sido corregido nunca, el aviso sonoro no lo conocerá, así que las primeras veces habrá que reñirlo acompañándolo del sonido para que lo asimile. ¿Y cómo corregimos a un caballo que nos adelanta cuando lo llevamos pie al suelo? Muy fácil, dando tirones secos y fuertes de la cabezada de cuadra. Si es de nudos, mucho mejor. Esos tirones tienen que ser secos, nada de quedarte tirando de la cuerda todo el rato. No, es con tirones secos y soltar de nuevo, y repetir la acción varias veces hasta que el caballo retroceda uno o dos pasos. Por ejemplo, un error que hace mucha gente cuando un caballo que llevas del ramal se para a comer hierba y tú no quieres dejarlo, es tirar fuertemente de la cuerda hasta que el caballo levanta la cabeza. Si nos ponemos a pensar, es algo bastante absurdo, ya que parece que pensamos que haciendo mucha fuerza ganaremos al caballo y subirá la cabeza. Sí que es cierto que termina subiendo la cabeza, pero eso lo hace cuando el caballo quiere. Él sabe que le estás pidiendo que deje de comer, pero lo hace cuando él quiere, no cuando tú se lo pidas. En cambio, si le das un tirón fuerte y aflojas la cuerda, verás como levanta la cabeza enseguida y si intenta bajarla otra vez, otro tirón y aflojar enseguida. Veréis que al final lo dejará de hacer si sois estrictos con las correcciones. Esta corrección sirve para muchas cosas que te pueda hacer el caballo pie al suelo. Por ejemplo, pararte a hablar con alguien y el caballo no se está quieto, caballos que no respetan tu espacio vital y se te echan encima, caballos que manotean o intentan morderte en plan de juego, cualquier cosa que no sea deseada por ti, hay que reñir al caballo. Es la única forma de tener un caballo educado. Y ahora me preguntaréis, pero Gema, ¿cómo puedo regañar a un caballo cuando estoy montado encima de él? Tranquilos, que ahora os lo explico. Cuando estás montado, también podéis indicar al caballo que ciertos comportamientos no los vas a aceptar. Por ejemplo, si te roban la mano, si tiene un mal comportamiento montado que no sean sustos, o sea, por ejemplo, en caballos enteros que suelen ser más dominantes o más expresivos con yegua cerca. El otro día me llegó este mensaje, mi yegua patea a otros caballos cuando va montado. ¿Cómo se soluciona? Eso es una acción que en ningún momento podemos aceptar. Un caballo en libertad puede ser caballo, pero cuando va montado tiene que respetar al jinete y no pensar en ser líder con otros caballos. Trasladándolo al humano, eso es igual que una persona sea antisocial. No le gusta estar con demasiada gente, pero te invitan a una boda y tienes que ser cordial. No puedes ir insultando o pegando a la gente que no te ha hecho nada. Pues lo mismo pasa con los caballos que patean o muerden cuando van montados. Digamos que no respetan al jinete y actúan como si estuvieran en libertad. Un caballo que montado ataca a otros caballos es muy peligroso, ya que una de esas patadas puede ir hacia la pierna del otro jinete. Hay que corregirlo inmediatamente. Yo, en todo lo que es agresividad por parte del caballo, tanto pie al suelo como montada, soy muy estricta y dura en las correcciones. Tengo claro que eso es algo que no voy a permitir en ningún momento. Voy a hacer un vídeo para los miembros del canal explicando una corrección que hice a Iris donde fui muy estricta y dura con imágenes incluidas. Cuando un caballo es agresivo montado es cuando hay que decirles ¡Eh! Que estoy encima y si eres antisocial es tu problema, aguántate. Pero mientras te monte tienes que reprimir estas tonterías y esto se les comunica al caballo regañándoles. ¿Y cómo los regañamos? Hay que darle con los talones fuerte. Dependerá de lo grave de la acción que sea uno o más talonazos. Pero ojo, cuando se le da con los talones no tienes que dejar que el caballo corra porque entonces no sería una corrección sino que el caballo entenderá que quieres que corra más. Cuando tú vayas a dar con los talones a la misma vez aguantar las riendas para que no se escape del castigo. Solo así el caballo entenderá que esta acción que ha hecho en ese momento tiene una reacción negativa por parte del jinete. Eso sí, con todas las cosas sean premios o castigos hay que hacerlos al instante que no pasen más de 3 segundos sino el caballo no relacionará lo que ha hecho con tu reacción. La fuerza que utilices para dar con los talones también dependerá mucho de la sensibilidad del caballo. Hay caballos que están más atentos a las piernas que otros por lo tanto el jinete tiene que intuir la fuerza que tiene que aplicar para que el caballo le moleste. Si tienes que dar varios golpes de talón tienen que ser seguidos para que el caballo pueda interpretarlo bien. Ahora os pondré unas imágenes para que podáis ver como regaño a Iris. Ella está muy domada y a veces se pone tonta queriéndome robar la mano así que la regaño de esta manera. Fijaros aquí aunque lo doy con los talones no hay reacción por parte de Iris eso quiere decir que lo que he hecho no es un castigo para la potra así que soy yo algo más brusca como podéis ver. Esta vez Iris sí reacciona a mis patadas y yo aguanto la rienda exterior impidiendo que se invierta. Después de regañarla vuelvo a sabizar la mano y sigo trabajándola con la misma tranquilidad que antes del castigo. Algo que nos enseña mucho los caballos es dominar nuestras emociones. Tú puedes enfadarte con un caballo en un momento determinado pero tienes que volver a ser capaz a dejar de estar enfadado y esto es el mayor defecto que tenemos los jinetes no saber volver al mismo estado de tranquilidad y relajación que teníamos antes de arreglar un problema con el caballo. Darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros activando las notificaciones si queréis ir aprendiendo sobre este mundo tan complicado. ¡Hasta la próxima caballistas!